Androider Díaz, Alcatel ha presentado un nuevo móvil en IFA, el Alcatel Idol 5 Vamos a conocer todas sus características y el precio El Alcatel Idol A5 viene con pantalla de 5,2 pulgadas con resolución Full HD El procesador es un MediaTek, el 6753, de 8 núcleos a 1,3 GHz que viene acompañado por 3 GB de memoria RAM y 16 GB de almacenamiento La cámara trasera es de 13 megapíxeles mientras que la frontal es de 5 megapíxeles Su batería de 2.800 mAh En la parte trasera encontramos el lector de huellas dactilares y en su interior Android 7.1 bajo la capa Joy de Alcatel que incluye funciones como la de clonar aplicaciones para poder tener varios perfiles activos a la vez Estará disponible a lo largo del mes de septiembre por 240 euros en dos versiones de color Más en EAL Vertical